Bienvenido a la edición central. Cristian, buen día. ¿Cómo te va? Un saludo cordial a toda la audiencia. A ver, ¿qué temas elegimos del día? Uno, decíamos, el atraso del dólar genera inflación en los autos. Los autos vivieron un veranito muy importante con el tema del dólar, porque la gente que iba con dólar billete a un concesionario, con este tema que tenemos, ¿no es cierto?, del doble cambio, donde hay una brecha cambiaria tan pero tan grande, la gente que tenía verdes en la mano, que son muchos en la Argentina, lo hacía valer y de repente empezaron a comprar muchísimos autos. Los concesionarios reactivaron rápidamente. ¿Pero cuáles son los que más reactivaron? Fueron aquellos de alta gama, porque de repente un auto que valía 100.000 dólares, digamos, un auto importado, con un dólar a 86 pesos, el costo era de 8.600.000 pesos. ¿Y qué pasaba? La gente que tenía el dólar y el dólar estaba a 160, 150, iba y con 55.000 dólares o 52.000 dólares compraba un auto de 100.000 dólares. Entonces, entre todos estábamos financiando este verano, que los que tenían plata estaban viviendo, y terminó haciendo eclosión en las reservas del Banco Central. O sea, todo el resto del país financiaba a aquellos que tenían la capacidad financiera de hacerlo. Pero hoy el tema de los autos empezó a tener también una inflación en dólares. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se está trazando. Hay una política en el gobierno de elevar el tipo de cambio oficial de a poco. Pero, sin embargo, desde diciembre a esta parte, el valor de los autos en peso ha subido mucho más que este dólar oficial. Entonces, hay ejemplos concretos que hablan de esto. Hasta un 30% hubo una inflación en dólar desde el mes de diciembre hasta el mes de febrero del 2021. Por ejemplo, un Toyota Etios, que costaba 6.700 dólares en el mes de diciembre, hoy cuesta 8.300 dólares, producto de esta inflación que estamos hablando. Una Toyota Hilux 4x4 automática de 26.800 dólares a 38.100 dólares en el día de hoy. Un Renault Kiv 6.400 dólares, hoy vale 8.450. O sea, pérdidas del 24, 24, 32%. La camioneta Chevrolet S10, 24.750 dólares, costaba en diciembre del 2020, hoy vale 32.150 dólares, sea un 29% más, producto de esta finalización del veraneo. ¿Caerá mucho en el tema de los autos de estos? Se espera que no. Hoy la industria automotriz espera una recuperación. No en los niveles anteriores, pero está convencido que va a tener un 2021 mucho mejor, digamos, que lo que viene pasando. El otro tema que elegimos tiene que ver con que arranque el registro de contrato de locación de inmuebles. Un tema que fue tratado en el noticiero, que hoy se habló mucho, pero que genera una cantidad muy grande de problemas nuevos, ¿no es cierto?, a todas las personas propietarias a las que quieren alquilar. ¿Por qué? Porque es un impedimento más. Es una nueva traba que pone la ley de alquileres. A partir del 1 de marzo tienen que empezar a registrar, ¿no es cierto?, estos contratos. Hay tiempo hasta el 15 de abril. Tienen que registrarse todos los contratos que se hicieron a partir del 20 de julio, o sea, desde la vigencia de la ley. Pero dicen algunos que, como es para todos los contratos en vigencia, no quiere decir que una persona que no lo haya registrado no pueda ser denunciado si tenía un contrato con anterioridad, porque el contrato está en vigencia. Por lo tanto, si bien es cierto la normativa marca esto, la apertura es mucho más grande. Esto, dicen todos, que va a encarecer fuertemente el mercado inmobiliario, va a traer un problema adicional. Gente, pequeños inversores, digamos, ¿no es cierto?, que con su ahorrito ha logrado tener dos departamentitos de un ambiente. Hoy de repente se encuentra con esto y es un problema adicional muy grande, digamos, porque la tributación del impuesto a las ganancias de esto es complicada. Y si tiene tres, está en el límite justo. Es decir, entre me quedo como monotributista, me paso al responsable inscrito en ganancias, le convendría vender uno de los departamentos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta persona viene cobrando esto, pero lo viene cobrando sin la carga impositiva, digamos, porque son arreglos individuales que se hacen con los inquilinos? Bueno, la realidad es que ahora va a tener que tener esto en cuenta. Va a tener que pagar impuestos por esto, donde mucha gente no lo paga. ¿Estaba vigente con anterioridad? No tenga ninguna duda. Antes estaba vigente. Como muchas cosas en la Argentina. ¿Había que registrar los contratos antes en la AFIP? Había que registrarlo. O sea, usted tenía la obligación de tributar con esto. Hoy hay una normativa distinta. Esta normativa lo expone también a los propietarios que alquilan, que si no lo tienen registrado, pueden ser denunciados. También es un elemento más, ¿no es cierto?, de disociación entre inquilino y propietario. Bueno, un elemento más que complica fuertemente, digamos, a las inmobiliarias, complica a los que quieren alquilar. Va a ir en desmedro, ¿no es cierto?, como viene ya en desmedro la ley de alquileres de la posibilidad de alquilar. Va a encarecer el mercado, no tenga ninguna duda. Bueno, no se termina de entender, digamos, la motivación de este tema. ¿Es legal o ilegal? Es legal, absolutamente. Hace un tiempo que estaba registrada en la ley, no se la reglamentaba, está reglamentada. Hay que empezar a cumplirla a partir del primero de marzo. El otro tema, avanza mucho el blanqueo para la construcción. Tiene que ver con este tema también. Ya tiene media sanción en Cámara de Diputados. Se espera el tratamiento en Cámara de Senadores. Es inminente, está la mayoría. Los sectores opositores, inclusive, han dado el sí en este tema. En este blanqueo se espera recaudar 4.000 millones de dólares que van a ser afectados a tratar de reactivar el aspecto de la construcción. ¿De dónde sale esta cifra? Y esta cifra es más o menos el 2% de la plata que se calcula, ¿no es cierto?, y que se puede medianamente comprobar, no es un cálculo al azar, que tienen los ahorristas no declaradas. ¿Cuánto calcula que hay? Y hay más o menos 220.000 millones de dólares en manos de particulares, digamos, que no están declarados en la FIF. Bueno, lo que se pretende con esto, y una parte de esto, el 2% se pretende, ¿no es cierto?, sea declarada, sea depositada en una cuenta, y de esta manera se afecte a reactivar en materia de construcción. ¿Cómo será la cantidad de plata que tienen los argentinos? Fuera que en el 2016 se hizo el blanqueo y se recibieron 100.000 millones de dólares. Bueno, sigue habiendo 220.000 millones en manos de los argentinos, digamos, fuera del circuito financiero. Por eso digo, dólares hay, decíamos el otro día. Lo que no hay es confianza para meterlo dentro del sistema. Bueno, ¿cómo es este blanqueo? Este blanqueo ahora se da un plazo de 120 días, se amplió un poquito antes, era 90. Bueno, lo que se va a probar en el Senado va a ser un poquito más. Bueno, la persona que entra en los primeros 60 días, si quieren blanquear, la cifra que quieran blanquear, van a tener que pagar una tasa del 5%. Entre los 60 y 90 días, el 10%. Entre los 90 días y los 120, el 20%. O sea, con esto queda liberado de cualquier tipo de responsabilidad y mete, ¿no es cierto?, la plata al sistema en blanco. ¿Cómo se hace? Se tiene que depositar en una cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina, se llama. O sea, secom.ar. Este es el nombre que se eligió, digamos, ¿no es cierto? Y de esta manera se deposita peso o dólares, lo que usted quiera, y se blanquea este valor. En tema de dólares hay que ponerle un signo de pregunta, porque claro, el tema de dólares se cotiza al precio oficial del Banco Nación. Va a blanquear a la gente para la construcción dólar, para que se lo coticen de esa manera. O sea, si hoy la gente está construyendo lo más barato del mundo, ¿no es cierto?, en dólares, ¿por qué? Porque, reitero, el que tiene dólar billete pasa algo parecido a lo que pasa con los autos. O sea, hoy el costo de la construcción en dólares ha bajado mucho, porque si tiene dólar billete lo hace valer, va a blanquear de esta manera en una actividad que le resulta muy difícil a la AFIP controlar qué parte va en blanco y qué parte va en negro. ¿Cómo hace la AFIP para controlar si en la construcción de la casa se ha blanqueado la mitad y el resto va en negro, si nadie tiene ciencia cierta cuánto se ha invertido y la capacidad de control no está...? Bueno, este tema me permito dejar, ¿no es cierto?, un apartado a ver qué éxito va a tener. Pero en pesos es muy factible, ¿no es cierto?, que haya un acomodamiento de esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a tener sanciones en el Senado, reitero, avanza fuertemente un nuevo blanqueo. Por más de las cosas que se han dicho, ¿no es cierto?, que es hora que los cumplidores tengan beneficio y se deje de favorecer. Bueno, ahí va a haber un nuevo blanqueo en la República Argentina.